Ahora, el tema es de este famoso avión que cayó en el Pentágono, porque aquí viene la pregunta, porque aquí esto es loco, porque hay un avión con un registro que salió de un aeropuerto, eso es lo que cuenta la historia, pero cuando tú ves los destrozos y las ruinas, eso no tiene la impresión de que un avión pasó de largo e impactó eso, sino la forma de un proyectil. De partida, aún en el choque más atroz, donde hay explosión, destrucción, obviamente el fuselaje del avión, quedan rectos, queda la turbina, queda en la sala, ahí no queda nada, no hubo nada que recuperar, o sea, es como que el avión se hubiese desintegrado. Y por si fuera poco, existen los siguientes testimonios, y ya te voy a mostrar un video donde se ve entrando, entre comillas, se ve el avión cuando entra al Pentágono, y eso no tiene forma de avión. Primero, John Lear, expiloto de la CIA, nos cuenta lo siguiente. Es bastante obvio que ningún avión Boeing 757 golpeó el edificio, hubo falta total de escombros masivos. Aspecto esperable de un avión de 100 toneladas, parece que se trae un avión de 100 toneladas, no quedó nada, alas, turbinas, cabina, asientos, nada, imposible. Y continúa, no he encontrado las alas, no he encontrado los asientos, el cuerpo es uno de los más grandes de este tipo de aviones, y ni siquiera ingenieros lo recuperaron. Y existe, siendo el Pentágono, cámaras de seguridad alrededor, y solo liberaron una. Es como dijeron, oye, al público le vamos a mostrar una. Estamos hablando del Pentágono, imagínate la cantidad de cámaras que hay en el que hay en la Embajada de Estados Unidos acá en Chile. Imagínate esto, la cantidad de cámaras que hay que tener. Sin embargo, para el público, el respetable como nosotros, solo existe una toma, que ya es bastante sospechosa. Atención, mira, ahí está, es como la entrada. ¿Esto es el Pentágono? Sí, claro, ahí está bien como el edificio. Mira, y cuando lo vemos como en cámara lenta después, se ve que lo que entra ahí está lejos de ser un avión, por mucha velocidad que le imprimamos. Se ve eso, mira, abajo, es más chico, ¿te das cuenta el tamaño que es eso? Perdona, además un avión... Y es una cosa larga, es un misil. Y el avión 100% horizontal, como impactando contra el Pentágono, eso es muy raro también. Por tamaño, por forma, barras de piso, eso parece un misil. Y si es un misil, es que lo dejaron que lo tocara. Bueno, lo que dicen es que es un misil. A ver, ¿por qué decimos que es un misil? ¿Qué otra cosa va a ser si es que, sin lugar a dudas, eso no parece ser por ningún lado un avión? No, un avión no cae así. Un 757. Insisto, ¿ustedes han visto los accidentes de los aviones? Cuando se estrellan, caen y llegan los bomberos y dicen, ¿qué del avión? Partió un 4, pero aquí está el ala, aquí está el ala. Están los asientos, en algunos de estos incluso sobrevivían las personas. Sin embargo, acá no quedó nada para recuperar, nada para identificar un avión. Pero la historia oficial dice, este es el número de serie de tal vuelo que partió de tal aeropuerto. Tampoco hay caja negra, me imagino. Y todo aquí, digamos, hay un flujo de información así, pero hay una coreografía media misteriosa acá, bien perversa por lo demás. Y cuando vemos este video, mira, solo por tamaño. Si hacemos la comparativa de lo que es desde esta distancia, donde está esta entrada de barrera de auto, hasta el extremo de allá, un avión de pasajeros, digamos, no se ve tan pequeño. Eso es más chico que un, eso es como un Transantiago y menos. Estamos hablando del año 2001, en la ciudad de Washington, donde queda el Pentágono. No hay un video, uno, uno solo. Te pido uno, uno. En el lugar que representa la seguridad militar de los Estados Unidos de Norteamérica. No hay uno y el que hay es pixelado cada no sé cuántos cuadros. Exacto. Por favor. Sí, es muy cagón, cuesta creerlo y no hubo nada que lamentar. Y bueno, como decíamos, hoy, un 11 de septiembre, en donde volvemos a tocar este tema, que quizás fuimos pioneros respecto a colocar en duda si es que esto efectivamente corresponde a un ataque terrorista o un autoatentado. Gracias y dé la mano con estas nuevas imágenes que fueron liberadas.